Autobomba Ceto Opa! ¿Dónde está Ibai? ¿Dónde está Ibai? ¿Dónde está Ibai? ¿Dónde está Ibai? Perfectas condiciones Chupa 10 De entrada y bota 8 ¿Dónde está Ibai? ¿Dónde está Ibai? ¿Dónde está Ibai? ¡Suscríbete! ¿Dónde está Ibai? ¿Dónde está Ibai? ¿Dónde está Ibai? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 8 de salida por 10 entradas. Gracias por ver el video. La motobomba estándar, cero kilómetros. Chupa 10 de succión por 8 de salida con un buen caudal de agua. Comprobable demostrado. Gracias por ver el video.